Buenos días compañeros y compañeras, continuamos con este tema que es la introducción a la preparación de materiales de diferentes tipos y subirlos a Classroom Estos materiales pues también los podemos llamar recursos, verdad, principalmente pues todos son archivos de diferentes tipos ¿Qué podemos subir para empezar? Pues podemos subir documentos en Word, diapositivas en PowerPoint, hojas de cálculo en Excel, documentos en PDF, etc. Estoy mencionando solamente los principales y todos corresponden excepto PDF a la gama de productos o aplicaciones de Office Y bueno, es compatible Google con cualquier otro sistema La mayoría somos Office, entonces pues lo menciono así ¿Qué podemos hacer también compañeros? Podemos hacer lo siguiente Podemos transformar Word a PDF y PDF a Word ¿Por qué lo consideré dentro del curso esto? Bueno, en ocasiones subimos archivos que son editables Que van a estar siempre en Word para que los alumnos los contesten Y en ocasiones no queremos que lo modifiquen, por ejemplo un apunte, una antología, un examen Son archivos no editables y los mandamos en PDF Aunque ahorita vamos a descubrir como si se pueden editar Ok, entonces también podemos subir muchas otras cosas Podemos subir audio, video, imágenes, archivos comprimidos Enlaces desde otras plataformas como YouTube Facebook, etc. Por lo pronto en esta primera parte vamos a ver solamente los documentos Que podemos subir Vamos a trabajar con Word y PDF que son los principales Y posteriormente vamos a ver Como subir lo demás Videos, audios, enlaces, imágenes, archivos comprimidos Tanto desde nuestro Google Drive Como de nuestra propia máquina Entonces compañeros, miren Vamos a mostrar un poco Lo que se puede hacer aquí Bueno, estoy en otra de mis clases Seguimos en la introducción Verdad Solamente para mostrar algunas cosas En este tablón, más bien en este Classroom Pues iniciamos con un documento Que en este caso es una presentación en PDF Vamos a ver este material En este material yo lo que le quise compartir a mis alumnos Fue información Información que presenté de esta manera Si viéramos estado en clases normales Obviamente esto Pues formaría parte de una exposición Donde pues explico y todo lo demás En este caso decidí hacer esta Este archivo de PDF Que convertí desde mi archivo original en PowerPoint Entonces compañeros Yo no quiero que me lo editen Cuando menos no tan fácil Por lo tanto Por lo tanto Hice esto Esta presentación de diapositivas Las convertí a PDF Y lo subí como si fuera un material Bueno, esa fue una de las primeras clases ¿Qué más les compartí? Les compartí un enlace desde Google Drive Ok, este es un programa Que tenían que instalar algunos en sus computadoras Porque no podían configurarlas bien Entonces, bueno, los lleva hasta enlace de descarga Y de ahí pueden ellos Desde mi Google Drive Donde yo tengo mi Team Beaver Pueden ellos descargarlo Bueno, y si yo me meto a mi carpeta de Drive Que les recuerdo que es nuestra nube Nuestro disco duro Que está en los servidores de Google Bueno, pues aquí tengo que Ya lo he subido tres veces Dos veces como archivo ejecutable Y una vez como archivo RAR Vuelvo a recordar que el archivo RAR Es para que al momento de realizar la descarga Google no lo detecte como un archivo Potencialmente malicioso Y me vaya inclusive a impedir Descargarlo, ¿no? Bueno, entonces compañeros Aquí estoy Me paso a mi Misma clase Que es manejo de redes O a mi salón de clases más bien Estas son mis clases Este es mi salón de clases Bueno Entonces Hicimos otra cosa aquí Esta es otra actividad En donde tenían que Ponchar las Los cables UTP Para poder hacer Redes Bueno Entonces compañeros Bueno Más allá de que aquí está la instrucción Y todo Pues aquí puse más PDFs ¿Verdad? Quiero hacer énfasis en esto Los apuntes Los pongo En PDF Este lo descargué de internet Y lo adapté para ellos Para que vean Vieran las diferentes normas Como se podía Limpar un archivo Pero aquí viene Lo que En lo que me quiero enfocar En esta parte De nuestro curso Compartí dos tipos de archivos Idénticos En cuanto a contenido Y estructura Pero diferentes En cuanto al formato Este es un archivo De Word Es un archivo De Word Porque aquí tenían ellos Que contestar Y también Insertar fotos Y este es un archivo De PDF Es el mismo archivo Pero en PDF Les di las dos opciones Por si se acomodaban Con uno y con otro Aunque yo ya sé Que la práctica Puede estar en Word Porque la van a tener Que modificar Pero los apuntes No los pueden modificar Cuando menos no Con tanta facilidad También incluí Una imagen De las normas Para ser más enfático En el acomodo De los diferentes Alambres Dentro del cable UTP Que es para Conexiones de red Bueno Obviamente hay un video De como ponchar Clipar Y demás Cuando se usa Un tipo de De ponchar En este caso El tutorial No lo grabé yo Fue uno de los pocos Tutoriales Que no he grabado Todavía Lo descargué De internet Dura Veinte minutos Y bueno Así es como Lo estructuré Entonces compañeros Vamos a revisar En esta primera parte De esta Sección De nuestro curso Las tareas De añadir documentos Word, PowerPoint, Excel Y PDF Para que vean Ustedes Que Google Classroom No es compatible Con cualquiera De ellos Y sobre todo Vamos a Modificar Archivos Vamos a transformar De Word a PDF Por dos métodos Diferentes Y vamos a transformar De PowerPoint A PDF Por dos métodos También distintos Vamos a subir Archivos editables Y no editables Pero aquí ya estamos Viendo la razón Por la cual Se puede Elegir Entre ambas Entre ambos tipos De archivos Repitiendo Los editables Son porque Los compañeros Alumnos Van a contestar Algo Y los no editables Es porque Los queremos Conservar así Puede haber Algún travieso Que por ejemplo Aquí Si este fuera Editable Con facilidad Pues lo pudiera Modificar ¿Verdad? Y bueno Además PDF Es un Un tipo de archivo Bastante Bastante Portable Bastante Compatible Más bien Con los diferentes Tipos De sistemas Operativos Que los alumnos Utilizan En computadoras De escritorio Laptops Tablets Y celulares En cambio Word Tiene limitantes Porque tienes Que tener instalado El programa Sin embargo PDF Se puede abrir Desde el navegador Y conserva Las características De edición Que uno guarde En cambio Word Requiere O bien De tener El programa Como el que estoy Habiendo ahorita ¿Verdad? El programa original Y sobre todo Activado Para que todas Las características Estén disponibles O bien Google Tiene un visor De archivos De Word Pero en este visor Sucede Que No coinciden Los espacios La tipografía Etcétera Y miren Hay estos desacomodos Mi archivo Está bien Yo estoy seguro Pero como es un visor Donde Lo que hace Google Es extraer la información Del archivo original Y proyectarla A como él la interprete Pues la interpreto así Y miren lo que hizo ¿No? Entonces Pues ese es el problema También con los archivos De Word En los celulares Y en las tablets Había que tener Entonces también Una aplicación Donde nos Permitiera Abrir este tipo De archivos Y bueno La verdad Se puede hacer Pero Resulta Bastante complicado Trabajar un archivo De Word En un celular Entonces bueno Por eso Por esa razón También Muchas veces Mi archivo De preferencia Es el PDF ¿Sí? Que habría otras maneras Para evitar Que los alumnos Modificasen Estos archivos Si los subo en Word Yo puedo Este Poner algunas Contraseñas Poner algunos candados Para no Para que ese archivo No lo puedan editar Pero bueno Prefiero el PDF Porque puede Inclusive Si la computadora No tuviese Un lector De PDF Como el Adobe Reader Se puede Por default Ese archivo De PDF Leer En el navegador De internet Que tenga instalada Esa computadora Fíjense la facilidad Para poderlos Abrir Muchas veces Se vinculan De manera automática Windows 8 y 10 Y Windows 8.1 Y próximamente Windows 11 De manera automática Si no tenemos Nosotros Un programa Que lea PDFs Los abre En el navegador Y el navegador Pues siempre está presente Y esos archivos Se vinculan Al navegador Se seleccionan De manera automática Para ser ejecutados Desde el navegador Esa es otra De las ventajas Bueno entonces A continuación Pues ya voy a Subir otro video Donde expliquemos Cómo Transformar De Word a PDF De PowerPoint a PDF Y cómo Subir esos archivos Editables Y no editables Y bajo qué Circunstancias Que aquí Pues ya toque Saludos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!